Me gustan las plazas de arte y jugar con mis amigos en el bosque. Buscar gusanitos o abrir tino de plantas. Me gustaría que mis hijos estudien en un ambiente rodeado de naturaleza para que sepan la importancia de esta. Educación que no se trata de memorizar y calificaciones, sino de formar un criterio y prepararnos para ser individuos activos en nuestra sociedad. Gracias, Tomás de Berlanga. Hay una escuela en los Galápagos que hemos apoyado por 12 años, llamado Tomás de Berlanga. Nosotros creíamos que, en el momento en que empezó, que sería el paso para los líderes de los Galápagos en el futuro. Y, por lo tanto, esa escuela va a cerrar, que es una tragedia. Tomás de Berlanga para mí significaría una reducción de las posibilidades de educación para el futuro de Galápagos. Lo que realmente me preocupa es que las futuras generaciones de niños en mi comunidad no tendrán la oportunidad de recibir una educación bilingüe, que es clave para el desarrollo sostenible de los Galápagos. A mí me gusta mi escuela, no quiero que la cierren. Vivo en Galápagos, por animales y el océano, vivo en el paraíso. Música Música Jugar A mí me gusta Cantar